Besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de bien Tus besos que me arrullan me dan la ilusión, balsamo y perfume pa' mi corazón Hermosa luz es para mi, tus ojos mi revelación No hay nada como el dulce que tiene tu voz, soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tu eres para mi, tu cuello y tus cabellos son, columna de palacio y orquillas de sol Oh, y orquillas de sol, mi incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como sellitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de bien Tus besos que me arrullan me dan la ilusión, balsamo y perfume pa' mi corazón Vístete de amanecer, cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como sellitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan me colman de bien, besos de ternura, besitos de bien Tus besos me enamoran, me dan la ilusión, balsamo y perfume pa' mi corazón Guarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video.